del tema de si podemos crecer, si podemos crecer, Paraguay tiene una capacidad algo así para llegar a las 30 millones de cabezas de ganado. Hoy tenemos 13 millones 800 mil cabezas de ganado. Uy, casi podemos entonces triplicar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces estamos con una oportunidad. El tema de la venta de la carne a Estados Unidos puede abrirnos mercados como Japón, México, Canadá ya está abierto, falta enviar. Esta semana se firmó con Emiratos Árabes también, está aprobado también prácticamente, ya faltan algunos detalles, entonces se está yendo bien. ¿Y esto qué significa? Que al vender a mejor precio, el productor puede tomar compromisos para hacer inversiones, comprar más vientres, no vender sus vientres que son su fábrica prácticamente de hacer ternero. Porque si vos vendés tu vaca, ¿qué pasa? Esa vaca que vos se va a faena, ese no te va a dar más un ternero para el próximo año, ni al siguiente. Están en ese sentido las cabezas de ganado que son para criar y las que son para exportar. Para exportar, para faena y para comercialización, ¿verdad? Bueno, eso nomás quería decir. Siempre es interesante hablar con gente como Víctor, que hace años está en el sector agrícola y ganadero. Y vamos a hablar justamente del campo y de toda esta expectativa también que se tiene, así que Víctor, estamos atentos. Sí, efectivamente. Esta semana, la semana pasada, estuvimos participando de jornadas de campo realmente muy interesantes, que ya van terminando ahora por este año. Y a partir de la segunda semana de enero ya van a empezar con todo de vuelta a la jornada de campo, principalmente para la parte agrícola. Estamos en una etapa muy importante para la agricultura. Lleve bien, estos calores también son complicados, pero dentro de todo hay buena humedad en los suelos y se está teniendo un buen desarrollo de cultivos. Se estima que Paraguay en esta campaña podría llegar de vuelta, después de un tiempo, a las 10 millones, 10 millones, 200 mil toneladas de soja en este caso, porque está viniendo bien la soja. Hay que decirlo ahora. Solo que mientras el grano no esté en el silo, todavía no está nada decidido. Claro, porque cuando somos tan dependientes de lo que ocurra con el clima, entonces uno no puede decir con certeza. Pero bueno, igualmente es muy auspicioso tener buenas expectativas. Hemos sufrido varios años de sequía, entendimos que hay una consecuencia también de la falta de ingreso de divisas. El tipo de cambio inclusive se ve afectado cuando pasa eso. Muchos bienes de la canasta básica indirectamente también se ven afectados. Entonces, por eso es importante que todos entendamos que, bueno, si es que hay una buena producción, de alguna manera, en general, le va bien al país. Después vamos a entrar en los debates de los distintos tipos de derrame de esa ganancia. Claro, claro, claro. Pero si crecemos bien a nivel macroeconómico, hay mucha más probabilidad y chance de que eso se vaya derramando a los sectores micro. Pero si a nivel macro luego no crecemos, mucho menos vamos a lograr crecer a nivel micro con el modelo económico que tenemos. Y justamente ese punto que señalas es demasiado importante porque ¿qué estamos viendo acá en televisión? Estamos viendo productores que van a jornadas de campo para capacitarse. ¿Qué hacen esos productores? Esos productores compran productos defensivos, maquinarias, equipos, todo para seguir creciendo. Entonces, es una cadena. Por eso se llama cadena del agronegocio, que empieza desde lo que es la preparación de suelo y ya ahí entra todo hasta llegar a la industria y a la comercialización. Por eso es tan importante cuando le va bien, como vos bien lo decías, cuando le va bien al agro, le va bien a todo el país. Hay una expectativa de algo así como 3.800 millones de dólares, 3.800 millones de dólares de ingresos o un poco más solamente en el tema de exportación de granos para este año. Y todo eso gira. El año pasado, el ingreso por causa de la sequía quedó en algo así como 1.500 millones. Imagínate, 1.500 millones contra 3.800. Es grande la diferencia. Se siente eso. Ayer justamente hablábamos con uno de los voceros de Capeco y nos decía, en el caso de los productores que sufrieron otra vez este año la sequía, por esas excepciones de que algunas partes del país no tienen el fenómeno del niño, si no les llegan las lluvias, nos decía, el productor no pide subsidio, el productor no pide que el Estado le ayude, simplemente pide tiempo, en el sentido de que para poder pagar su deuda va a necesitar más tiempo para volver a trabajar y poder honrar sus compromisos. Honrar sus compromisos, así mismo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos mucha tecnología en el campo. Las empresas están apostando mucho a variedades más productivas, están presentando en las jornadas de campo. Está muy fuerte el tema del uso de productos biológicos para controlar plagas y enfermedades, dejando un poco de usar menos los productos químicos. ¿Qué pasa con los productos biológicos? Son muy interesantes, pero llevan su tiempo de acción. En cambio, los productos químicos, cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un ataque fuerte de plaga, ¿qué tiene? Tiene lo que se llama efecto choque. ¡Pum! La inmediatez. Claro, claro. ¿Qué pasa? Vos tenés un... En la casa, en la casa, vos tenés un insecticida, le aplicás la cucaracha y... ¡Pum! 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 Bueno, y así. Así también pasa con los productos químicos. Pero te da el resultado en ese caso. Claro, en ese momento. Pero no va a ser un resultado a largo plazo. Claro, claro. Y por eso está la combinación hoy en día de los productos químicos con los productos biológicos. Que ya entró muy fuerte en Paraguay y los mismos productores están apostando a eso por una cuestión natural, ¿verdad? De querer cuidar más el ambiente y todo ese tipo de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!